Rafael Estrada, de Guatemala Adoro la calle en que nos vimos La noche cuando nos conocimos Adoro las cosas que me dices Nuestros ratos felices Los adoro, vida mía Adoro la forma en que sonríes El modo en que a veces me riñes Adoro la seda de tus manos Los besos que nos damos Los adoro, vida mía Y me muero por tenerte junto a mí Cerca, muy cerca de mí No separarme de ti Y es que eres mi existencia y mi existir Eres mi luna, eres mi sol Eres mi noche de amor Adoro el brillo de tus ojos Lo dulce que hay en tus labios rojos Adoro la forma en que suspiros Adoro la forma en que suspiras Y es que eres mi amor Y es que eres mi existencia y mi existir Eres mi luna, eres mi sol En mi noche de amor En mi noche de amor Adoro el brillo de tus ojos Lo dulce que hay en tus labios rojos Lo dulce que hay en tus labios rojos Adoro la forma en que suspiras Y hasta cuando caminas Yo te adoro Yo te adoro Vida mía Vida mía Yo te adoro Yo te adoro